Música Se salvó por causa de una buena acción Y nadie lo refugia, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Padre yo te quiero amar Y tocar tu tierno corazón Rendirme a tus pies con mi Señor Yo quiero estar cerca de ti Adorarte con todo mi ser Rendirme toda gloria, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Amén 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 ¡Gracias!